A través de la niebla. Minas del Orcajo es una pedanía del municipio español de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. A principios del siglo XX, el Orcajo era un centro activo de extracción de galena argentífera, siendo esta la principal fuente de sustento para una población de casi 2.000 habitantes. Asimismo, el Orcajo disfrutaba de avances significativos, como un innovador sistema de desagüe eléctrico que aumentaba la seguridad en las galerías mineras. Además, la mina solía producir casi dos kilos de plata por tonelada extraída. En su apogeo, la localidad llegó a albergar alrededor de 4.500 habitantes, pero con el cese de la actividad minera, su población fue disminuyendo notablemente. En la actualidad, apenas quedan unos pocos habitantes registrados y la mayoría de los edificios históricos se encuentran en ruinas. Al igual que sus edificios, las vidas de muchos de los ciudadanos de aquel lugar se derrumbaron un día que ha quedado para siempre marcado como uno de los episodios más macabros de la historia oculta de nuestro país. El pueblo, casi despoblado, habita entre dos épocas. Un cisma entre un pasado y un presente que se trazan a partir del 1 de enero de 1901. Ese día, tres niños, en su afán por recolectar frutas, salieron juntos rumbo al campo. Nunca regresaron. En la vasta extensión de la Sierra Alcudiana se inició la búsqueda de los niños extraviados. El pesimismo comenzaba a apoderarse de las mentes de los lugareños. Debido a la corta edad de los niños, era difícil concebir que los pequeños pudieran sobrevivir en medio de las bajas temperaturas y sin alimentos. El crudo invierno dejaba sentir su implacable presencia, añadiendo aún más dificultades a la ya desesperada situación. La tragedia tomó un giro aún más siniestro apenas tres días después, cuando los cuerpos sin vida de los niños fueron hallados en el bosque, en circunstancias que distaban mucho de ser accidentales. Los cuerpos de los niños fueron descubiertos en el Gastaero, un sitio designado como depósito de los desechos de animales fallecidos. Se encontraban desmembrados, reducidos a esqueletos y, lo más extraño, con sus zapatos aún puestos. Junto a ellos reposaban sus gorras, repletas de frutos de madroño. Ese fruto que habían ido a buscar. Ese lugar, el Gastaero, un osario destinado a los animales, se había revisado horas después de la desaparición de los niños, sin estar los cadáveres allí. ¿Qué había pasado entonces? La tragedia sacudió profundamente a la pequeña comunidad de El Orcajo, desencadenando una oleada de especulaciones y rumores. Uno de los más difundidos señalaba al médico local, cuyo hijo padecía de tuberculosis, como el presunto responsable del terrible suceso. Este habría perpetrado el crimen de los tres niños con el propósito de utilizar su sangre en el tratamiento de su propio hijo. La familia del médico fue señalada por todos los vecinos como responsables de las muertes de los niños, basándose únicamente en rumores y críticas infundadas, sin considerar la falta de pruebas que respaldaban tales acusaciones. Ante la gravedad del caso, las autoridades locales intensificaron las investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido. Se recopilaron pruebas y testimonios para arrojar luz sobre este trágico episodio y llevar a los responsables de las muertes de Bonifacio, Alejandro y León, ante la justicia. Nunca hubo éxito. Es posible considerar que los niños se perdieron y se convirtieron en víctimas de las alimañas del bosque, criaturas hambrientas que podrían haber atacado al grupo hasta causarles la muerte. Sin embargo, el hecho de que sus cuerpos fueran encontrados de manera tan peculiar y sin hallarse sus restos esparcidos, sugiere la intervención de una inteligencia superior. La hipótesis que más fuerza cobró fue que alguien sedujo a los niños y se los llevó a un lugar apartado, donde los asesinó uno a uno, extrayendo su grasa corporal y su sangre. Posteriormente habría dejado los cuerpos para que fueran devorados por los animales, eliminando así cualquier rastro del triple asesinato. Es cierto que en aquella época tanto la grasa corporal conocida como el unto como la sangre se consideraban valiosas, ya que según las supersticiones populares tenían supuestos poderes curativos, especialmente para tratar enfermedades como la tuberculosis. La creencia era que beber sangre de un niño sano y caliente, así como aplicar cataplasmas con su grasa, podría ofrecer curación. Este tipo de creencias eran alimentadas por sucesos recientes como el famoso crimen del hombre del saco en Almería. Por ello, la sospecha de que el médico local pudiera estar involucrado en el caso de los tres niños desaparecidos cobró fuerza. El crimen o el presunto accidente de los tres niños quedó sin resolver. Las circunstancias de sus muertes y todo lo que ocurrió entre ese fatídico día en que desaparecieron y el momento en que fueron encontrados permanecieron envueltas en misterio. La tragedia fue de tal magnitud que la desolación se apoderó del pueblo minero de Orcajo. En un gesto de memoria y honor hacia los tres niños perdidos, la comunidad decidió erigir un monumento en su recuerdo. Este monumento se conoce precisamente como el monumento de los niños perdidos. a través de la niebla el misterio de los niños perdidos. Pedro Riutor, buenas tardes, días, noches, en nuestro caso, noches, como toca siempre aquí grabando casi a medianoche, un caso bastante terrorífico, ¿no? Pues sí, buenas noches, Javi, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Un caso alucinante, diría yo, aparte de terrorífico, alucinante. Yo, la pregunta siempre es obligada, no sé si habías oído hablar de este suceso. No, no había oído hablar de este suceso y la verdad que tiene muchos componentes para una película. Sé que también me repito más que la joyo, pero es verdad que este caso, hay casos que a veces lo digo... Claro, todos estos casos, todos los que tú traes aquí, son carne de guión, muchos de ellos, la gran mayoría, pero este yo creo que da para una serie en plan Stranger Things, Claro, yo, es un caso que me ha sorprendido no conocer porque me llamaba muchísimo la atención las similitudes que tiene con muchos casos, valga la redundancia, como el crimen de Gádor o el hombre del saco de Almería, que lo he comentado en la presentación, que yo estudié e incluí en mi segunda novela, en mi segunda novela, en A Hereditatem, que aparecen reflejados esos casos, el caso, por ejemplo, de Roma Santa, que voy a mencionar luego en la tertulia y tal, que tienen mucho en común con este caso y con toda esa locura que se respiró en esos momentos de una España tan pobre y tan supersticiosa sobre los remedios de otros mundos, incluso sobre el vampirismo, ¿no? Sí, yo, es un caso que, como tú bien dices, recuerda a muchos otros, algunos creo que ya los hemos tocado aquí, a mí me recuerda mucho también, sin tener nada que ver, a la vampira de, nunca me acuerdo el nombre, Exacto, la vampira de Raval. Enriqueta, exacto. Me recuerda mucho a Enriqueta también, no por la forma en la que se dan los hechos, pero sí ciertas cosas, ¿no? Ciertas similitudes con el crimen. Y también el halo de misterio que envuelve ambos casos, ¿no? ¿Qué fue en realidad? ¿Qué pasó en realidad? Este caso en concreto, el de los niños de Orcajo, es bastante curioso por la sucesión de los hechos. O sea, nos vamos al 1 de enero de 1901, que también la fecha parece cogida apuesta, ¿no? Sí, 1901, principio del siglo pasado. Día 1 de enero. Día 1 de enero, sí, creo que era el programa anterior en el que hablábamos de esa fecha, en el programa de los Mecena. Es, ¿no? Donde hablábamos de la desaparición de esa mujer el día 1 de enero. Pues el 1, en numerología, es el número del inicio. Es como un número con bastante fuerza, ¿no? Porque es donde arranca todo, ¿no? Donde empieza todo. Y bueno, no sé si tendría algo que ver que hayan escogido un día 1. Si es cierto que, por ejemplo, hay terroristas, los terroristas islámicos escogen el día 11, por ejemplo, que son 2-1 para perpetrar sus atentados porque dicen que es un número mágico, ¿no? Que les ayuda a llevar a cabo este tipo de misiones. Como creo que este caso, perdona, como creo que este caso tiene algo de brujería, pues no es igual por ahí. Pues aquí yo creo que desde luego estos niños no lo eligieron a posta, yo creo. No sé si luego veremos si pudo haber alguien implicado, ¿no? Pero el caso es que ese 1 de enero de 1901, Bonifacio, Alejandro y León, tres niños de ese pequeño pueblo minero, salen juntos rumbo al campo con la idea de recolectar frutas, fruto del madroño, como se supo después, y nunca regresan, nunca regresan a sus casas, a sus hogares. Claro, estamos en un pueblo en el que se conocía todo el mundo, en una zona con una climatología que ya era adversa de por sí, pero es que encima estamos en pleno invierno, no en un invierno cerrado, que si ya hacía frío en las casas, imagínate en la calle, en esos momentos. Se organizan batidas de búsqueda, salen todos los vecinos al pueblo y se pasan buscando a los niños tres días, tres días en los que no encuentran nada ni una pista sobre el paradero de los mismos y la desesperación pues invade a todos los vecinos. Al final, los niños aparecen en un lugar en el que ya se había buscado previamente, ¿no? en un lugar que se llamaba el Gastaero, un osario destinado a los despojos animales que, como digo, se había revisado horas después de la desaparición de los niños sin que esos cadáveres estuviesen allí. Aparecen tres días después. ¿Qué había pasado entonces? Porque además, la manera en la que aparecen los cuerpos de los niños es desde luego muy curiosa, ¿no? Desmembrados, reducidos a esqueletos y con sus zapatos aún puestos. Sí, yo cuando me pasaste el dossier y leí este dato me llamó muchísimo la atención porque qué trabajo, ¿no? Tan desagradable, por cierto despojar a un cuerpo, ¿no? A tres de su carne, ¿no? Si es que realmente fue alguien que lo hizo intencionadamente. No sé cómo pudo hacerlo tan rápidamente. Tampoco sé muy bien en un pueblo tan pequeñito como parece que era este Orcajo o Minas de Orcajo, no recuerdo el nombre exacto. Que nadie viera nada, ¿no? Es curioso. Claro. no quiero decir que tres niños desaparezcan en una ciudad como Madrid, bueno, como Barcelona, pues también. Pero en un pueblo, ¿no? Llama más la atención porque casi todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces uno puede pensar. Claro, en el caso de que ellos se hubiesen metido en el bosque y se hubiesen perdido porque se les echó la noche encima y tal, ¿se puede explicar que nadie los viese más allá de esa visita al bosque y que nadie supiese nada? Pero en el caso de que les hubiesen engañado. Pues posiblemente sí que es la hipótesis que más se baraja es esa, ¿no? Claro. Que les hubieran... Porque está una hipótesis a día de hoy muy hablada en torno a este caso es que fueron víctimas de algún animal que había en el bosque de lobos o de de alimañas, ¿no? De alimañas del bosque de algunas criaturas que pues podrían haberlos atacado hasta causarles la muerte pero es que el hecho de que aparezcan así los cadáveres que no se hallen los restos esparcidos por todas partes pues sugiere que eso pudo haberlo hecho una persona. Sí, bueno, es que ya ahí entramos dentro de un tema el tema de las alimañas de los animales yo no sé quiero decir el proceso de devorar un cuerpo no sé cómo lo llevan a cabo las alimañas quiero decir si lo sé pero me refiero no sé si pueden dejar el cuerpo tan limpio en tres días claro porque la pena de este caso es que nos ha llegado por escrito por cómo está narrado en todas las fuentes a las que yo he tenido acceso y he podido consultar se entiende que los cuerpos estaban bastante limpios o sea que estaban bien despojados de esa carne y que habían quedado solamente los huesos entonces llama la atención eso que no estén esparcidos porque si un animal verdaderamente está devorando un cadáver se suele mover o suelen ser varios animales no lo sé o sea llama la atención muchas cosas eso es lo que acabas de decir por supuesto y luego sin un un verdadero control de ADN si tú eres el padre de alguna de las criaturas ¿cómo das por seguro que es el cuerpo de tu hijo? quiero decir ¿quién te dice que no han podido? no sé ya me estoy yendo a la ficción más absoluta pero bueno a veces la realidad supera a la ficción en la mayoría de los casos y que alguien que quiere yo que sé llevarse a los niños pues puede poner tres cuerpos calabéricos de niños en su lugar ¿por qué no podría ser? con sus ropas con sus zapatos porque claro aquí no hay control de ADN no hay nada yo no sé a principio de siglo en España cómo estaba el control policial ahí olvídate porque además son los propios vecinos del pueblo los que los encuentran la policía llega después cuando ya se le acusa al médico que ahora lo contaremos pero en el primer momento nada se encuentran esos cadáveres con los pies dentro de los zapatos y las gorras de los niños al lado llenas de los frutos que habían recogido entonces claro quiero decir claro pero es que posiblemente no sea lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo es una de tantas cosas que me vienen a la cabeza cuando leo en el informe cómo se han encontrado los cuerpos porque según ponía en el informe ponía tres calaveras directamente o sea calabéricos eran simplemente los huesos que también parece como una imagen muy dantesca unos huesos la típica calavera que hemos visto todos en el cole yo me lo imagino así con unos zapatos puestos es que claro que había quien decía había quien decía que las alimañas no habían devorado los pies porque no podían acceder dentro de los zapatos pero a mí me parecía también más un poco rebuscado eso ¿no? porque quiero decir ya un animal salvaje poniéndonos en el contexto de que hubiese podido ser que a mí me resulta bueno peculiar esa teoría un animal salvaje en el momento que engancha a un cadáver no le importa o a una presa no le importa o sea estamos hablando de seres que son capaces de despellejar a otros animales que ya han despellejado a esos niños en ese caso les han arrancado toda la ropa si es que tal y no le van a quitar los zapatos no les van a mordigiar esa parte del cuerpo a mí me parece imposible que además pongamos que es un lobo ¿no? que estamos hablando de un lobo bueno es que vamos no sé me parece extraño pero claro a lo mejor si viene un experto en este tipo de alimañas y tal de animales pues oye me tengo que callar porque dice no no esto es totalmente normal no lo sé es que pero vamos a mí no de entrada no me lo parece a mí me recordaba un poco cuando pero perdona y no me lo parece tampoco porque en el momento en el primer momento en el que asistieron al sitio este no estaban los cuerpos según dice el importe y que aparezcan los cuerpos en ese mismo sitio los tres juntos y con las gorritas al lado llenas de los frutos que la dejaron lo acercaron con el hocico los animales y lo pusieron ahí es que es muy ridículo todo muy ridículo o sea yo creo que a veces a mí me da que a veces una investigación de este tipo tiene que dar una explicación o por lo menos la más empírica la más empírica exacto la que más se acerca pero bueno hay veces que es que ni con pinzas lo puedes coger lo que te dicen es que ni con pinzas porque dices no aceptamos animal damos pulpo como animal de compañía pero claro en ese momento como comentaba un poco por encima ahora me meteré más porque además es un tema que me fascina el tema de de toda la la psicosis colectiva que hubo en estos años en España con ciertos casos que asolaron a nuestro país pero en ese pueblo había un médico cuyo hijo estaba enfermo de tuberculosis entonces había sucedido muy recientemente el crimen de de Gador así que alguien acusó directamente al médico de 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 Orcajo de haber secuestrado esos niños para llevarlos a un lugar apartado donde los asesinó uno a uno extrayendo el unto extrayendo esa grasa corporal y su sangre y que posteriormente pues habría dejado esos cuerpos esos despojos para que los animales hubiesen dado cuenta de ellos eliminando así cualquier rastro del triple asesinato a alguno esto le puede parecer rocambolesco pero es que en aquella época la grasa corporal el unto y la sangre bueno la sangre es que nos podemos remontar a tiempos ancestrales o sea en el imperio romano el valor de la sangre era tal que muchos enfermos que podían permitírselo bebían sangre de gladiador con el fin de revitalizar el cuerpo y el alma ¿no? se pensaba que beber sangre pues curaba la epilepsia que curaba cualquier tipo de enfermedad y que había que beber la sangre caliente mientras brotaba de las heridas entonces es si nos vamos a el contexto de España de la España de ese momento una época de hambrunas un pueblo minero los remedios de muchos médicos en aquella época para gente con anemia era ir a los mataderos para que les dieran vasos de sangre ¿no? y reponerse así de esas dolencias entonces pero bueno eso perdona que te interrumpa eso podría tener su explicación por el hierro ¿no? la anemia pues al ser una carencia de hierro pues no lo sé igual estoy diciendo una tontería y la sangre bebida no tiene ningún efecto sin claro eran los remedios de aquella época en la que la ciencia pues no llegaba hasta donde llega a día de hoy ¿no? entonces claro ¿quién quién te dice que en un momento alguien le recomiendan como remedio a una enfermedad o este médico ha oído como remedio a una enfermedad el beber sangre pues dice mejor será beberla recién extraída ¿no? de un niño como pasó en el caso de Gador porque en el caso de Gador fue exactamente eso lo que pasó secuestraron al niño para poder sacarle las mantecas sacarle la sangre y usarlas para aplicarlas como remedio al enfermo bueno pues perfectamente podría ser eso tampoco sé muy bien qué fundamento tienen estas sospechas ¿no? esto no lo especifica en el informe parece ser que el pueblo señaló a este señor como posible culpable ¿no es así? sí el pueblo pero tampoco el pueblo señaló a este hombre yo creo que porque en ese crimen de Gador había sido un médico el implicado y entonces aquí pensaron pues este que es hombre de ciencia a lo mejor es el que lo ha hecho además si el niño estaba enfermo de tuberculosis pues sumaron dos y dos y alguien había que acusar ¿no? sí por supuesto además hay que entender que la tuberculosis era una enfermedad que causaba estragos en aquella época o sea era prácticamente un pasaporte a la muerte tener tuberculosis porque aquello creaba unos agujeros en los pulmones y bueno una agonía tremenda ¿no? y mucha gente incluso después de la posguerra hubo gente que mucha gente que murió de tuberculosis con lo cual era una enfermedad muy temida y podría ser perfectamente que el padre en un acto de desesperación pues hombre pero yo digo tanta sangre porque tres niños claro es que son tres niños es que son tres niños los que desaparecen y hay que decir que no se encontró ninguna prueba que pudiese relacionar al médico con los crímenes con el posible crimen con el posible asesinato de estos tres niños ¿no? para ser justos porque aquí cuando estamos hablando de casos tan antiguos es fácil soltar una frase y que ahí quede pero es cierto que no se pudo encontrar ninguna prueba es que no hay ninguna pista sobre qué les pudo pasar a estos tres niños no y aparte a ver yo creo que también este es un caso que debió dar pie a muchas leyendas ¿no? porque no sé me da la impresión un poco como la bruja del Raval que luego finalmente creo que fuiste tú el que me lo dijo o el que me informó al respecto de que había habido información de que la bruja del Raval no era tal el que quiera puede escuchar ese programa de nuestra primera temporada que no se sabía muy bien si efectivamente Enriqueta Martí estuvo verdaderamente implicada de hecho la película esta que hicieron en España no recuerdo si se llamaba también la vampira del Raval o la vampira de Barcelona no me acuerdo ahora habría esa hipótesis de que efectivamente Enriqueta Martí se la juzgaron pero es que es tan difícil investigar en esta serie de casos Por eso lo trasladaba a este caso y decía bueno pues supongo que aquí también el boca a boca habrá hecho mucho ¿no? a lo largo de los años pero bueno Claro y veníamos de un momento histórico es que un par de meses antes en Agolada en Pontevedra un niño de 19 meses había sido asesinado para extraerle la sangre también con un móvil una suerte de móvil vampírico habían secuestrado ese niño lo habían asesinado y le habían sacado la sangre para que la bebiera uno de los miembros de la familia un chico de 15 años que tenía tuberculosis también entonces había muchos antecedentes que alimentaron a lo mejor esa psicosis en el pueblo sí, sí no, posiblemente y tiene mucho tiene mucho sentido lo que lo que dice ¿no? aunque no forzosamente tendría que ser este señor y con esa intención pero bueno no lo sé es una hipótesis está ahí y según tengo entendido es la que más fuerza cobró la que en principio es la que más fuerza cobró porque efectivamente no había otra persona en ese momento a la que acusar no se sabe si estas sospechas porque quién sabe si alguien que tuvo que ver con esto fue el primero en lanzar la piedra contra el médico para quitarse el de encima ya puestos aquí a elocubrar ¿no? claro es que tú imagínate un pueblo principio del siglo pasado ¿por qué no puede pasar alguien con un carromato y ver a esos niños ¿no? y tenerlos retenidos dos, tres días ¿por qué? o sea ¿qué vigilancia habría en esa época ¿no? que es decir si los niños se fueron a coger frutos y están perdidos por un campo vasto y no sé o sea ¿quién te asegura que no ha habido una persona que no era del pueblo que no pasaba por ahí oye engatusar a tres niños no es una cosa tan complicada ¿no? y además la orología del lugar es bastante peculiar porque está situado en un enclave un poquito inaccesible de hecho el pueblo a día de hoy está prácticamente abandonado es cierto donde aparecen los cadáveres parece parece de cuento así lo digo parece de cuento el sitio donde aparecen los cadáveres a mí me recordaba un poco este caso al proyecto de la bruja de Blair fíjate lo que te digo cuando se habla del secuestro de los niños que se los llevaban desde el pueblo y tal me recordaba mucho y es que claro aquí en España puesto ya a citar antecedentes con el tema de los remedios curativos que venían de sitios dudosos tenemos el caso del sacamantecas ¿no? un señor que Roma Santa me refiero porque luego también tenemos otros sacamantecas pero me refiero a Manuel Roma Santa que se ha creído siempre que la grasa que vendía con la que hacía esas curaciones procedía de sus propias víctimas por eso le llegaron a podar el sacamantecas entre otros muchos motes ha pasado más a la historia como el hombre lobo de Ayariz pero parece ser que había una creencia sobre este tema del uso del unto y de la sangre bastante extendida y bastante arraigada sí, sí y aparte se creía en muchos círculos así esotéricos y tal que el hueso por ejemplo de un niño machacado triturado hecho polvo y podía hacerse con él un encuenco una pócima que curaba la tuberculosis entre otras enfermedades o sea se le daba mucho valor ¿no? es un poco si te fijas los niños del vino por ejemplo creo que es en África lo tienen muy jodido porque en África se valora mucho un albino para sacrificarlo y hacer brujería con él es una presa muy valiosa es decir un niño tiene valor pero se ve que un albino no sé exactamente por qué porque en ciertas regiones de África es como vamos como una pepita de oro es decir existe existe mucha mitología y mucha creencia sobre esto claro y que mucha gente se lleva las manos a la cabeza y le parecería que estamos hablando de cosas de otros mundos pero le sorprendería la cantidad de comercio que hay ilegal por supuesto de huesos de neonatos de niños para temas de brujería de magia negra esto hay y se han llegado a interceptar coches o paquetes que dentro se ha descubierto que tenían huesos robados para este tipo de cosas que se venden y se pagan bien claro es que me lo creo porque estamos en un mundo muy histérico muy bajo mi punto de vista es una opinión es decir que existe que existe el mundo a la sociedad pero existe una parte de la sociedad que se ve con derecho a traspasar todos los límites y bueno es decir desde desde hacía relativamente poco yo conocía que la placenta humana sé que en algunos en algunos productos cosméticos se había utilizado o no sé si la querían utilizar porque realmente tenía propiedades claro al final mira te voy a ser franco estoy un poco desconectado no sé si finalmente quizá la audiencia o alguien de la audiencia lo pueda saber si finalmente se han empleado o no se han empleado o ha habido productos cosméticos con placenta humana pero bueno fue un debate fue un debate bastante polémico yo lo recuerdo hace años lo he buscado porque no lo conocía lo estoy leyendo ahora uso de placenta humana para cosméticos es legal a la placenta humana si le dan algunos usos que generan controversia y que en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo legislativo o científico pues claro con esto decir que no hace falta irnos al siglo pasado no 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 lo que pasa es que yo creo que no nos enteramos de muchas cosas que hay por ahí no nos enteramos hasta que no salta una noticia pues oye que nos estremece a todos pero en realidad yo creo que sabemos lo que lo que quieren que sepamos pero bueno eso ya es otro debate yo quería comentarte lo de la placenta porque posible quiero decir a día de hoy sigue todo esto quiero decir y sigue la brujería también y bueno lo de los los albinos a mí me chocó muchísimo porque de hecho leí que había creo que eran dos hermanos que menos albino no sé cómo era que estaban refugiados y que uno de ellos era modelo no lo recuerdo porque hace mucho tiempo que lo leí y se había hecho un hueco en el mundo de la moda y tal pero había tenido que huir y ser refugiado por culpa de este tema porque su vida ahí valía muy poco o sea valía mucho pero para hacer este tipo de a mí me suena que hay no quiero dar no quiero asomarme mucho el dato si algún oyente lo sabe mejor me puede corregir pero hay zonas de África creo recordar sobre todo por Tanzania donde las partes del cuerpo de los albinos pues piensan que les pueden aportar riqueza suerte etcétera etcétera o sea que hay curanderos que utilizan pues dientes huesos y tal del cuerpo de los albinos para ese tipo de cosas entonces a mí sí que sí que me suena haber leído esto que estás comentando tú ahora pero sí 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 que lo mismo con ciertas personas es que el tema de la magia negra hace un par de años en no recuerdo en qué país de África también a una misionera que además era de Burgos la degollaron porque se creyó en ese momento o la justificación que se dio para el asesinato es que había algún chamán que pensaba que la sangre de esa mujer tenía unas propiedades curativas tremendas y esto no ha pasado hace tanto esto pasó hace menos de 10 años claro mira hay varios casos muy notorios a mí hay uno que ya te comenté que le recomiendo a la audiencia que si no lo conoce que lo vea hay un youtuber que se llama Plameta Juan creo que se llama yo lo sigo y cuando ocurrió la desgracia de Olmedo era bueno en Colombia que hubo el volcán este que eclosionó y el barro y hundieron donde la niña Omaya creo que no sé cómo se llamaba el pueblo bueno el cementerio es una zona que quedó prácticamente igual el pueblo quedó completamente devastado bueno la cuestión el cementerio y el barrio el barrio de las prostitutas curiosamente pues empezaron a ver una serie empezaron a abrir tumbas y a hacer una serie de rituales satánicos de brujería negra que está el cementerio completamente desolado y este chico visita el cementerio y la verdad que es un episodio que da francamente miedo porque tumbas de niños pequeños de bebés de ancianos de adultos de otro tipo en cuencos con los huesos triturados velas o sea que son creencias que siguen muy vivas según qué partes del mundo muy muy vivas y no olvidemos que está el vudú que el vudú tiene muchos seguidores y hay mucha gente en el mundo que practica el vudú o sea que todo esto nos puede sonar un poco extraño y decir uy hoy en día bueno hoy en día pues hoy en día esto está ahí y esto cuando hablamos del ser humano pero en China yo he leído artículos en los que se habla la cantidad de animales a los que sacrifican pensándose que tienen algún beneficio el pene del león de no sé qué y están literalmente arrasando y acabando con los animales porque creen a ciegas que ese tipo de productos sacados del cuerno de no sé qué del pene de no sé qué sirve por ejemplo para la virilidad o sea a día de hoy esto está muy vigente sí la verdad es que sí y además llama muchísimo la atención porque cuando cuando se habla de estas cosas en la actualidad parece que la gente la relaciona con otro tipo de culturas cuando las hemos tenido aquí y no y se siguen haciendo rituales en España en muchos sitios se hacen rituales de amarres se practica la santería y se hacen cosas para las que se utilizan objetos que muchas veces son de dudosa procedencia ¿no? entonces pues llama cuanto menos la atención por eso ¿quién nos dice? porque claro este caso de nuevo el caso de los niños de Orcajo nos abre un abanico de posibilidades a comentar ¿no? sí porque es extraño yo que sea un médico no sé en un principio cuando leía el dos y decía caray que justamente sea un médico perdón que practique esto que parece que se acerca más al tema de la brujería que en sí a la ciencia ¿no? ¿verdad? beber la sangre de un niño tal la grasa yo no sé si tienen algún algún fundamento es que no lo sé los conozco totalmente pero la grasa de un niño no sé en qué puede beneficiar a un tuberculoso ¿entiendes? es muy difícil para mí se acerca mucho más al mundo de la brujería que no al mundo de la ciencia porque el sangrado el antiguo sangrado que se hacía que antiguamente pues estabas te dolía lo que te dolía hay que sangrar y te ponían las ventosas y muchos se morían pero curiosa yo es cierto yo cuando hice la cuando hice la investigación para mi novela para Hereditatem y diciendo esto a lo mejor desvelo cosas pero bueno va al quite de esto investigué sobre sobre la costumbre en muchas culturas de beber sangre humana y las creencias de beber sangre humana porque nuestro cuerpo digamos está preparado solamente para contener sangre a través de nuestro sistema circulatorio o sea nosotros si ingerimos sangre podemos eso es lo que yo entendía podemos envenenarnos porque la sangre tiene una cantidad de hierro muy alta nuestro cuerpo no tolera el exceso de ese compuesto del hierro y claro tiene dificultades para procesarlo entonces si nosotros consumimos hierro de manera excesiva ya sea bebiendo sangre pues aumenta el riesgo de sufrir enfermedades derivadas de esto afecciones renales que puede provocar hepatitis cáncer y en el peor de los casos la muerte pero claro si lo entendemos en la creencia de esta época en la que muchas de esas enfermedades pues se desconocían o tenían otros nombres pues yo entiendo que una persona en la desesperación más absoluta se puede aferrar a cualquier a cualquier cosa a cualquier clavo ardiendo evidentemente eso es así quiero decir y es que claro estamos hablando de lo que hace aproximadamente a pues ¿cuánto hace? 100 y pico de años de esto 123 años 123 años pues imagínate es que claro te diagnosticaban tuberculosis y es como si ahora te diagnosticaran un cáncer vendría a ser más o menos lo mismo porque es lo que te digo la tuberculosis era una enfermedad que se llevaba a mucha gente por delante y claro la desesperación es lo que tú dices pues hace que te agarres a cualquier cosa si existe esta creencia popular de que pero me extraña lo que digo es que me extraña que un médico no tuviera un poquito más de raciocinio y dijera bueno a ver estos son pues brujería ¿no? estas son charlas de brujas y hipóximas raras de estas pero bueno igual que tiene posiblemente a lo mejor hay una base médica no lo sé que no tengo ni idea claro presuponiendo que fuese el médico presuponiendo presuponiendo que fuera el médico claro si no por supuesto es un caso súper abiertísimo porque además aquí sí que no van a descubrir nunca bueno nunca se puede decir ¿no? pero es muy muy difícil ¿no? si fíjate no quiero recurrir a él pero fíjate en el caso de Alcácer a día de hoy estamos todavía descubriendo cosas pues imagínate un caso sucedido a principios del siglo pasado y que ya se ha enterrado y se ha dado por hecho que esos niños se perdieron y y fueron pasto de de las criaturas más salvajes ¿no? sí en teoría eso es lo que la versión oficial la que decimos que tuvieron que de alguna manera cerrar el caso ¿no? y lo demás pues ya se convirtió en habladurías ¿no? historias yo creo que este es un caso que siendo en un pueblo y tal pues imagínate se debió contar durante décadas y décadas y décadas de hijos a o de padres a hijos perdón como un caso no sé terrorífico ¿no? hay un tema que no estamos comentando y que a mí me parece también muy muy llamativo que es que esos cuerpos de los niños aparezcan en un osario que es un sitio que yo me imagino si se dejaban los despojos de los animales es también para que ciertos ciertos animales valga la redundancia como los buitres dieran cuenta de de esos restos ¿no? los animales carroñeros alimentasen de esos restos entonces que en un principio se mire ese lugar no estén los cuerpos y luego aparezcan allí a lo mejor se habían dejado allí para que el trabajo pues se lo solucionasen ese tipo de animales carroñeros si lo hizo una persona ¿no? pues posiblemente porque es que lo que no cuadra más allá de que hayan sido que hayan sido alimañas no hayan sido alimañas lo que sea es que aparezcan de repente eso no cuadra ¿no? si ya se extraña lo otro el encontrar los cuerpos casi una calavera con zapatos incluido y luego encontrarlos en el osario ese donde días antes no estaban en teoría si es que tenemos que creer en lo que narra la investigación ¿no? pues eso no cuadra bueno yo este creo que vamos a ir cerrando Pedro porque es uno de de esos casos en los que no sé si es uno de esos programas que no sé si deja nuestros oyentes con un buen sabor de boca o con un bueno pues no me habéis aportado nada pero es que claro se pueden abrir muchísimos debates sobre qué pudo pasarles a los niños sobre el uso de la sangre sobre el uso del ser claro pero perdona Javi que te interrumpa es que yo creo que lo único que le podemos aportar a los oyentes si es que siguen ahí después de haber oído tu introducción y escuchando el debate es las ganas de investigar más por su cuenta si lo desean y entretenerlos un rato pero evidentemente no les vamos a poder aportar nada concluyente porque y yo creo que esto va a ser la mayoría de los casos y yo creo que lo bonito es lo bonito del debate que nosotros damos nuestra opinión para que luego los oyentes comenten con sus amigos o con otras personas el caso y también den su opinión no sé pero difícilmente y más en un caso como este vamos a poder vamos a poder dar algo más que entretenimiento y un poco más que luego mira con el tema de la sangre a mí me me llama mucho la atención porque bueno yo soy soy de Burgos entonces el tema de usar la sangre para cocinar aunque yo sea vegetariano pero el tema de usar la sangre para cocinar y la morcilla es algo muy típico y a mí me llama aquí las matanzas también es una cosa muy típica entonces yo sé que a ti también te traumatizo esto porque me lo has contado más de una vez el tema de que a los cerdos se les degollase y esa sangre se cocinase y la gente la tomase ¿no? sí, sí bueno eso de hecho es lo que hizo mi madrina bueno yo no sé creo que ya lo he contado no lo sé pero vamos que a mí con 10 años o 12 me llevaron de matanzas y yo me quedé completamente alucinado ¿no? alucinado para mal y sí directamente yo lo vi yo esto lo tengo grabado a fuego como salía la sangre del cuello del cerdo y en una palangana y mi tía y otras señoras iban a comer la sangre frita directamente yo estaba alucinado me parecía todo como de vampiros y hay cosas muy fuertes que yo incluso a día de hoy me pregunto si eso ocurrió de verdad ¿no? que a lo mejor no es el momento para contarlo pero ese día yo vi cosas tan claro también el cerebro de un niño lo magnifica todo ¿no? pero fue tremendo así que te entiendo perfectamente yo no soy vegetariano ni soy vegano de momento pero entiendo que impresione yo por ejemplo el cochinillo si ya no me gustaba se llama lechona yo hace no sé 25 30 40 años que no como lechona no la he vuelto a tocar a raíz de eso a raíz de eso a raíz de eso porque ya te digo fue una experiencia muy muy salvaje es que se cargaron a 7 madre mía a 7 sí 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 claro los niños del pueblo para ellos era la cosa más normal del mundo que la estampa que no he llegado a contar es que luego se pusieron a jugar a escondites y uno de los niños se escondió yo no sé si esto ha sido mi imaginación con los años o que lo vi pero yo creo haberlo visto se escondió dentro de un cerdo colgado que ya le habían quitado todas las vísceras y yo dije what the fuck te lo juro se metió dentro del cerdo que estaba colgado de un gancho abierto ya sin tripas ni nada lo que era la piel ¿no? y yo me quedé como mirándolo como decir ¿qué? o sea pero pues Pedro yo creo que esa anécdota es la salida perfecta para para despedir el programa así que bueno espero que que nuestros oyentes no sé se vayan por lo menos con con una cosa nueva que hayan aprendido una cosa nueva no sé si quieres decir algo más no no que es un placer estar aquí contigo de nuevo y que me lo paso muy bien en estos en estas tertulias que tengan en cuenta nuestros oyentes que son lo repito también más que el ajo pero no me voy a cansar son solo opiniones opiniones que lanzamos o yo por lo menos lanzo sin ningún ganas de imponérselo a nadie sino mil formas de ver el otro día puse un comentario que me gustó mucho no sé si fue en spotify o ebooks pero me gustó mucho el comentario que es me hicieron sentirme como en una charla con amigos y partícipe del debate así que gracias es que es eso sí sí muchas gracias porque efectivamente esa es nuestra intención ¿no? claro por supuesto pero para nada sentar cátedra lo digo porque la mayoría de los comentarios son la verdad maravillosos la gente yo contesto algunos la verdad los que puedo porque me gusta digo mira esta persona ha apoyado esto o ha aportado esto otro pero claro siempre hay gente que te muerde ¿no? porque a ver tranquilo fanático es solo una opinión nada más no es la verdad es una opinión y yo lo que digo las opiniones no deberían ¿cómo decirlo? no deberían ser aplastadas la de nadie es una opinión ni mejor ni peor una opinión otra cosa es que dictes un dogma ¿no? o una entonces ya hablaríamos de otra cosa pero en este caso las opiniones están ahí para eso para entretener y para sentirse como entre amigos y charlar y punto nada más que no me enrollo más pues mira yo me voy a despedir con una recomendación me voy a permitir la licencia hoy al que le guste el tema mundo vampiros crímenes de este tipo pues yo le recomiendo que si se hace con un ejemplar de mi novela de Hereditat va a descubrir hay un universo oculto en la ciudad de Burgos muy relacionado con esto ahí lo dejo aprovecho la plataforma y oye yo ya me he hecho con ella así que pues nada la tienda en casa así que nada con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos nos escuchamos la semana que viene ya sabéis siempre a través de la niebla un abrazo muy fuerte abrazo chao a través de la niebla el misterio de los niños de Arcajo